Como bien lo decía Pamela, si tuvieran algún problema de conexión o de audio, sería por cuestiones técnicas de la conectividad en Internet donde ustedes estén recibiendo la información. Otro aviso es, la idea es al terminar este primer semestre en junio-julio, hacer un primer corte de lo que nosotros hayamos trabajado, hayamos dialogado en estos foros de diálogo para integrarlo en los mecanismos de consulta internacional de Naciones Unidas. Porque ahora estamos conociendo la Agenda 2030, específicamente el Objetivo 16 y sobre todo la realidad que ustedes, empresas y organizaciones mexicanas, puedan contribuir, puedan aportar sobre la viabilidad, sobre el éxito, sobre los posibles retos a los que nos podemos enfrentar, en este caso al hablar de paz. También les comento que una vez terminado este foro de diálogo, que tiene programada una duración de 90 minutos, ustedes van a recibir una encuesta. Una encuesta en la cual les vamos a pedir su opinión en cuestión de forma, formato, en cuestión de fondo, en cuestión de discusión. Y una vez que ustedes nos hagan el favor de completar esta auto-evaluación, esta evaluación del programa que nos ayuda a nosotros como pacto a seguir mejorando por ofrecerles actividades de calidad, recibirán una constancia por su participación. ¿Ok? Saben que están todos en silencio, pero que pueden levantar la mano para hacer una pregunta. Y terminando la exposición del contexto de paz, abriremos micrófonos para quienes lo vayan así solicitando. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Como saben, la agenda del día de hoy es una pequeña introducción a los foros de diálogo, a los mecanismos de trabajo para conseguir la Agenda 2030 y el papel que juega el sector privado. Ese lo haré yo, espero que no me tome más de seis minutos. Después, Carlos Hernández, de la Agencia de Naciones Unidas para la Lucha contra la Droga y el Crimen, por sus siglas en inglés, You Know DC, por mandato, esta agencia es la que trabaja temas relacionados con paz, nos va a presentar información para entender qué es paz. Muchas veces nosotros podemos percibir que la paz es un tema explícito para los gobiernos, que es hablar de delincuencia organizada, que es hablar incluso de políticas de legislación. Sin duda eso es un ámbito de paz, pero también existen otros sectores de la sociedad. Nos vamos a enfocar, por obvias razones, el sector empresarial, para entender cómo una empresa puede construir paz. Y para esto es necesario empezar con una implementación, una actualización del concepto de paz. Hoy la paz se puede traducir en políticas en el combate del lavado de dinero que tenga una empresa financiera. Hoy paz se puede traducir en políticas de inclusión laboral para provocar algún tipo de reinserción social. Hoy la paz se puede construir a través de diferentes herramientas de desarrollo urbano o de movilidad. Estos ejemplos prácticos aterrizados de cómo la paz, este concepto tan ambiguo y tan internacional, se puede traducir en operaciones empresariales y que también resalten la razón de ser de una empresa. Es decir, que pueden ser capitalizables por reducir riesgos, por hacer eficientes operaciones, por fortalecer relación con cadena de valor y con los mismos empleados de la misma organización. Después, una vez que hayamos tenido una presentación por parte de la Agencia de Naciones Unidas, que esperemos que nos tome 20 minutos, vamos a abrir un foro de diálogo. Esperemos que el foro de diálogo sea alrededor de 60 minutos, en donde ustedes como participantes pueden, les digo, levantar la mano para escribir la pregunta a través del chat o también pueden solicitar que les abramos el micrófono. Pamela, directamente la coordinadora de comunicación del Pacto Mundial México, será la encargada de gestionar y facilitar estos servicios. 10 minutos antes de terminar, 5 minutos antes, vamos a conglomerar las principales conclusiones que hayan presentado para nosotros integrarla dentro de las consultas, como el foro de diálogo pasado, en marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer. Esa será la agenda, esperemos cumpla con las expectativas y agradecemos el alto nivel de participación. A la mañana del día de hoy tenemos más de 120 diferentes participantes inscritos y registrados para el webinar. Siguiente, por favor. ¿Qué les había comentado? También es mi responsabilidad aclarar que este foro de diálogo sin duda va destinado al sector empresarial, sin embargo, también dentro del Pacto Mundial y por obvias razones dentro de este foro también, nos acompañan diferentes organizaciones del tercer sector, fundaciones, asociaciones civiles y APs, que juegan un papel fundamental en la dinámica del Pacto Mundial como expertos del tema. Agradecemos también mucho sus ejemplos y que nos compartan estas prácticas. Les recuerdo que el tercer sector presenta cada una vez, cada dos años, un COE, por sus siglas en inglés, Communication of Engagement, comunicado de compromiso, de vinculación, en donde nos dicen que están haciendo por los 10 principios del Pacto Mundial. Un símil al COP, comunicado de progreso de las empresas. Y también nos acompañan organizaciones públicas, organizaciones gubernamentales, quienes también, evidentemente, por mandato nacional y natural, trabajan en temas de paz. Y sobre todo, en estos foros tratamos de ver de qué forma estas políticas públicas o estas iniciativas públicas favorecen a las iniciativas privadas para alcanzar paz en este caso. Siguiente, por favor. Tiene sus propias metas, sus propios indicadores. Naciones Unidas identifica que si va a hablar con empresarios, debe hablar como empresario, presentando KPIs y presentando una métrica normativa y totalmente regionalizada. Es decir, para México, ¿qué quiere decir hablar de paz? ¿Cómo qué quiere hablar de consumo responsable? Pueden ver aquí estos 17 objetivos y hoy estamos hablando específicamente del objetivo número 16. Si nosotros clasificáramos los 17 objetivos, podemos encontrar que el objetivo 1, 2, 3, 4 y 5 favorecen directamente el desarrollo de la persona. Hablar de pobreza, lucha contra la pobreza, el esperar que en los próximos 15 años no exista el problema de hambre en el mundo. Hablar de salud, hablar de educación, hablar de empoderamiento a la mujer. En México se decía que nos tomaría 80 años llegar a un empoderamiento, una paridad de oportunidades para las mujeres. Ahora con esta agenda buscamos que nos tome solo 15 años. El objetivo 6, el objetivo 7, el objetivo 13, 14 y 15 son objetivos que hacen referencia a los cuidados del planeta. Hacen referencia a los recursos naturales, a las energías limpias, al consumo de agua, a los temas de clima, de vida debajo del agua y vida terrestre. Del objetivo 8 al objetivo 12, encontraremos todos estos elementos que trabajan en favor del desarrollo y la prosperidad. Entre ellos, por ejemplo, el objetivo número 8, uno de los indicadores internacionales será dentro de cada país cuántas empresas están adheridas al pacto mundial. Finalmente nos quedan dos objetivos, el 17 y el 16, de los cuales los dos estamos trabajando esta mañana. El 17 es provocar este tipo de sinergia, de vinculación, de asociación multisectorial, llevarle el mensaje a todas las personas de todos los contextos que esta narrativa de la Agenda 2030 trascienda. Es una narrativa bottom-up, de abajo para arriba. Nosotros en nuestra problemática local, como asociación civil, como empresa, ese tema que estemos trabajando de paz, desde abajo lo vamos a llevar hasta arriba para integrarlo a una sola agenda global. Y finalmente, el objetivo 16, que es el que nos reúne esta mañana, es lo que define a las Naciones Unidas, crear y luchar por la paz. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda con la que trabajaremos por los próximos 15 años y que trabajaremos no solo la ONU, sino que trabajarán cualquier actor nacional o internacional que busque alcanzar el desarrollo. La siguiente, Pamela, por favor. Algunas de las herramientas que tendremos en español a partir de los próximos meses serán las DigiCompass. Ustedes habrán revisado que el día de ayer les mandamos para prepararnos para este foro de diálogo, cuáles son las principales metas que se empiezan a identificar dentro del ODS-16. Más adelante, nosotros vamos a hacer talleres, el Pacto Mundial, a partir del segundo semestre de este año, en donde vamos a presentar un modelo Six Sigma de seis pasos, en donde la empresa hace un análisis de materialidad, identifica a qué grupos de interés afecta o impacta de forma más importante, sobre qué temas, ¿no? Y si, por ejemplo, ustedes identificaran que el tema de paz, por ser un tema de contexto que a cualquiera nos corresponde, pues empezamos a trabajar de ellos. Algo importante que debo declarar es que los ODS, los objetivos de desarrollo, no es que yo escoja los más importantes. Todos son igual de importantes. Todos es una estructura holística conectada de forma transversal. No puedo hablar de paz sin entender la educación. No puedo hablar de luchar contra la pobreza sin pensar también en empleos decentes o un consumo responsable. Lo que habría que hacer es identificar cuáles, de forma natural, van más dirigidos con la operación de la empresa. Y lo que se busca no es que la empresa tenga que decir, ahora tengo que hacer más actividades para alcanzar este ODS. En esta primera parte de anunciación, de conocer, de consulta, es empezar a alinear lo que tú como organización ya haces para la paz. Y dices, claro, no me he dado cuenta que al tener un código de ética, un código de tu conducta, mecanismos de reporte, de denuncia, estoy contribuyendo a construir paz. Eso lo vamos a conocer más adelante de una metodología del SDG Compass. Por las siglas en inglés, Sustainable Development Goals, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una brújula. Adelante, Pamela. No me voy a atener a esto, son dos fases. La primera fase es anunciar la agenda, es en lo que estamos a lo largo de este primer semestre. Y la segunda fase será empezar a crear alianzas y vinculaciones para este tipo de consultas. Me alegra compartirles que México somos los países en cuestión del Pacto Mundial que vamos más avanzados en este tema. Esto que estamos haciendo esta mañana, más allá de anunciar la agenda, es empezar a crear alianzas por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Habrán recibido alguna invitación que nuestras oficinas centrales de Naciones Unidas en Nueva York buscan a las empresas pioneras que ya están haciendo algo por los ODS. Ustedes que hoy están aquí esta mañana, ya están haciendo algo por los ODS, los invito a que consulten esta convocatoria. Es un concurso internacional que será reconocido a aquellas empresas pioneras en nuestro encuentro de Cumbre de Líderes, Leaders Summit, que celebraremos el 23 y 24 de junio en las oficinas, en la Residencia Oficial de Naciones Unidas en Manhattan, en Nueva York. De la cual también me imagino que muchos de ustedes ya habrán recibido invitación. Estos son invitaciones para los puestos directivos, para el alto nivel, y si tuvieran interés en recibir más información sobre este evento, por favor comuníquense con nosotros. Seguimos para adelante. Esta es una pirámide de un ejercicio que hemos hecho del sector empresarial para entender los principales temas de impacto. Esto se conocía como la arquitectura 2015, y es como a través del Pacto Mundial en los últimos años, las empresas, incluidas las mexicanas, formaron parte para decidir cuáles serían los 17 objetivos de desarrollo, los que les acabo de presentar. Podemos ver aquí en la parte inferior de la pirámide, en azul un poco más oscuro, Paz y Estabilidad, y ahí pueden ver que de ese mismo elemento de la arquitectura sale este objetivo de desarrollo. Seguimos, por favor. Nosotros, el año pasado, en julio, tuvimos un encuentro, el encuentro anual de los participantes del Pacto Mundial, fue en el IPADE, y tuvimos diferentes mesas para hablar de cada uno de los objetivos de desarrollo. Una de esas mesas fue hablar de Paz y Estabilidad. Esa mesa fue encabezada por Gustavo Pérez Berlanga, el director de sostenibilidad de Grupo TOCS. Gustavo Pérez y TOCS son los actuales presidentes del Pacto Mundial en México hasta este verano. Este verano habrá cambio presidencia. Y aquí están algunos de los elementos que se presentaron en este primer informe, en los cuales no me voy a detener tan a detalle, porque para eso tenemos a un experto que va a hablar, pero sí me gustaría poner algunos temas sobre la mesa. Podemos nosotros, que pueden ahondar un poco en la explicación de Paz. El 9% de nuestro producto interno bruto, 8.4% de nuestro interno bruto, viene del sector turístico. Entonces México recibe ingresos importantes que se traducen en desarrollo del sector turístico. New York Times, en el inicio del año, presentaba a México como uno de los principales destinos turísticos. Pero qué tanto nos influye a nivel internacional contar con una crisis de seguridad en un Michoacán, en un Guerrero, en un Ciudad Juárez, por poner casos emblemáticos que dan la nota a nivel internacional. ¿Qué tanto esto puede afectar en un tema de inversión extranjera directa, en un tema de estabilidad o especulación para las empresas públicas que utilizan en bolsa? Es decir, tenemos que empezar a entender la paz, porque lamentablemente ya estamos acostumbrados a la foto amarillista, ¿no? A la nota roja en el periódico, en las noticias. Pero pues ahora es entender que además del tema moral, de por qué la paz es correcta y el bien común es al que estamos llamados como personas, ¿por qué como empresa es mucho más inteligente presentar un modelo de gestión basado en construir y en dirigir la paz que emitiéndolo o no? Por cosas de, o control de riesgos, de mitigar temas importantes de seguridad. Eso es lo que esperamos hacer y como pueden ver, el último círculo hace referencia a Business for Peace, que en las siguientes diapositivas les explicaré y los invitaré un poco más. Entonces vamos adelante, por favor. Business for Peace. Business for Peace por primera vez se va a lanzar en México, Pacto Mundial, es decir, nosotros como oficina en México les traemos a ustedes, nuestros participantes, Business for Peace. Entonces, los invitamos a todos los que nos están escuchando a que el miércoles 20 de abril nos acompañen, ojalá puedan acompañarnos físicamente, va a ser aquí en la presencia oficial de Naciones Unidas en Montes Urales, entre Reforma y Periférico. Si están fuera de la Ciudad de México y nos quieren acompañar vía distancia, a través de esta plataforma de GoToWebinar nos van a poder seguir a nivel nacional e internacional. Esto es una iniciativa, Business for Peace, de Naciones Unidas y de Global Compact, es decir, de Pacto Mundial, en donde podemos entender y aprender cómo una empresa puede construir paz. Es decir, las empresas van a hacer una declaración pública y van a afirmar que están comprometidas a trabajar para la paz. No es necesario que sean empresas expertas o que ya tengan ciertos proyectos de paz, sino que sean empresas que estén dispuestas a aprender, a participar en estos foros de diálogo, a entablar una relación muchísimo más cooperativa, alianzas mucho más fuertes a la paz. Estas empresas deben estar adheridas al Pacto Mundial y si no lo están, tienen un año para hacerlo. Y esta invitación para la declaración de Business for Peace, no solamente para empresas, también pueden ser gobiernos, también puede ser el sector público, el tercer sector, la sociedad civil, en la cual ellos presentan qué están haciendo para que las empresas construyan paz y para que el sector privado, a través de sus propias operaciones, ofreciendo voluntariado corporativo, ofreciendo políticas a favor de igualdad y paz, de justicia, de oportunidades, lo puedan brindar. Entonces, este miércoles 20 de abril, a las 8 de la mañana, vamos a hacer el lanzamiento de Business for Peace y además vamos a presentar una publicación que fue trabajada por un colectivo para la prevención y la reinserción social. Este colectivo participa en diferentes organizaciones de la sociedad civil encargadas de trabajar de paz, de reinserción, de integrar a diferentes personalidades y también participan algunas empresas. Llevan la atención que incluso son empresas que compiten por el mercado, están en el mismo sector, en el mismo rubro de servicios, pero que al hablar de paz, hacen alianzas. Entonces, ese día, además de presentar más a detalle qué es Business for Peace, de presentar esta publicación, vamos a hacer una firma conmemorativa de las primeras empresas en México en adherirse a Business for Peace y a partir de ahí, y para todo el demás tiempo, nosotros como oficina vamos a ofrecer que cualquier participante del pacto pueda hacer este comunicado público a través de Naciones Unidas para comprometerse para la paz. Esto es el 20 de abril. Si quisieran más información, seguramente ya habrán recibido nuestra invitación, pero si no, también es a través del chat ahora mismo, nos pueden solicitar que les enviemos un poco más de información al respecto. Este foro de diálogo es preparatorio, es un primer gran paso que nos está llevando a crear conciencia para después alcanzar el compromiso público. Pamela, no sé si exista otra diapositiva por mi parte. Pues con esto, quedo sus órdenes. Como coordinadora de la red mexicana, agradezco y reconozco el trabajo de Pamela gestionando este webinar. Agradezco a toda su participación y especialmente reconozco el trabajo de nuestro colega, de nuestro amigo, sin duda una de las agencias más cercanas, Carlos Hernández. Pamela nos leerá su semblanza. Y un honor contar con el nombre de la UNODC, como siempre, en las actividades del Pacto Mundial. Quedo a sus órdenes y estaré pendiente aquí de las preguntas y los comentarios a lo largo del foro de diálogo. Muchas gracias, Marco. Carlos, no sé si nos escuchas bien. Sí, me escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, todo bien. Bueno, en un momento les leo la semblanza de Carlos. Si tienen algún problema de sonido, les pido que me lo notifiquen. ¿Qué? Bueno. Sí. Les pido que me den un momento porque estamos teniendo unos problemas técnicos. Ah, ok. Ok. Carlos, ¿tú nos escuchas bien? Ahora sí, ahora sí te escucho, pero sí deje de escuchar. Ok, permítanme en un momento porque algunos me comentan que tenemos problemas de sonido. Ok. 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 Gracias. Carlos, si quieres comenzar, te damos la palabra para no perder más tiempo por los problemas de conexión que tuvimos. Adelante. Bueno, primero que nada, debo agradecer al señor Antonio Macitelli la invitación a Pacto Mundial y felicitar a todos porque creo que es un tema muy interesante y que además lo están reflejando para ustedes y lo están reflejando con su participación. Marco me comentaba que se está rompiendo el récord con más de 120 inscritos y escuchando en el webinar. Con algunos de ustedes ya han tenido el gusto de conocerlos, así que cada un poco saben cuál es el trabajo de nosotros. Tú pasas la diapositiva, ¿verdad, Pamela? Yo la paso, Carlos. Si quieres irme indicando como Marco la siguiente. La siguiente, por favor. Marco ha hecho una excelente explicación sobre los objetivos. Yo un poco para fines de ubicar en la explicación que voy a dar. Déjenme me regreso un poquito y esto va a servir para complementar lo que ha hecho, lo que ha dicho Marco. Efectivamente, los objetivos de desarrollo hoy vienen y tienen un antecedente que son los objetivos de desarrollo del milenio. Y es de especial interés ahora que Pacto Mundial, que Naciones Unidas a través del Pacto Mundial esté involucrando al sector privado. Bueno, porque eso da a entender que los objetivos de desarrollo del milenio fue un primer intento de tener una agenda global. Una agenda global en donde estaban principalmente enfocados a los países. Es cómo vamos a lograr que los países se desarrollen, alcancen un nivel de desarrollo, de crecimiento. Y hay una serie de temas que ya Marco ilustró muy bien. Sigue, por favor. Entonces, esto empieza en los años 2000, se generan estos ocho objetivos, pero algo muy, 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 muy peculiar, y creo que es parte de lo que se trata en estos ODS en los que actualmente vamos a buscar tu cumplimiento, es pues no se involucra a todos los sectores, ¿no? Efectivamente se estableció una agenda. Hay preocupaciones a nivel mundial, diferentes preocupaciones, la salud, la mortalidad, la salud en la mortalidad materna. Hay varios tópicos que Naciones Unidas de alguna forma los estaba trabajando de manera aislada. Es por eso que se crean estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, y como les digo, pues van mucho más enfocados a los estados. Cambie el paradigma, el siguiente, por favor. Cambie el paradigma de, el siguiente, el siguiente, porque eso ya lo dijo Marco, por favor. Cambie el paradigma de, también del otro, por favor, para irnos más rápido y irnos a la sustancia. Cambie el paradigma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno empieza a tener un elemento muy importante que es inclusión social. Es decir, ya no nos vamos a enfocar a los, como los objetivos de desarrollo del milenio a estrictamente los países. Es, hay problemáticas y las problemáticas son multidimensionales. Y esas problemáticas multidimensionales, entre varias, entre varias formas de atacarlas, va a ser generando una inclusión, una inclusión de diferentes sectores. Y esa es una de las principales razones por las cuales ustedes, hoy en día creo que están aquí, es cómo vamos a incluir al sector empresarial, al sector privado, en atender estos objetivos que nos hemos planteado desde la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un rol muy importante en el tema de la educación, en el tema de salud y el bienestar, en el tema de la industria, la innovación, la infraestructura. Yo creo que en cada uno de los temas que tocan estos 17 objetivos, el sector privado está haciendo algo. A lo mejor lo que sí, desgraciadamente, es, se está haciendo de manera aislada. No hay esa comunicación, esa interlocución, y esto lo digo de manera general, con el sector público, y entonces no se está contando lo que están haciendo ustedes desde sus trincheras. La que sigue. La que sigue, por favor. Marco hizo una excelente explicación. Y entonces, pues efectivamente hay uno de los objetivos innovadores y son resultado, y ese objetivo se alcanza como resultado de esa perspectiva de como hoy se ven las problemáticas a nivel mundial, de problemáticas multidimensionales, es, pues necesitamos promover sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible. Y eso, ¿qué quiere decir? Que requerimos facilitar el acceso a la justicia para todos. Y crear instituciones eficaces y responsables. Instituciones que tengan rendición de cuentas, instituciones que tengan transparencia, justicia que no sea complicado para las mujeres, para los niños, para las personas marginadas, en situación de marginación, tener acceso a esa justicia, porque todo este entramado, que ahorita los voy a explicar con mayor precisión, pues como decía Marco, hace un, hace un, hace un, descompone el tejido social y entonces conflictúa las sociedades. No tenemos sociedades pacíficas. Y al no tener sociedades pacíficas, no tenemos un desarrollo sostenible como país. Nos generamos desarrollo. ¿A qué sigue, por favor? Este objetivo, pues, enlista toda una serie de, de, de subobjetivos, déjenme llamarlo de esta manera, de lo que tenemos que alcanzar como sociedades, desde reducir sustancialmente la corrupción y el soborno, donde creo que hay una tarea muy, muy importante por parte del sector privado, porque muchas veces el tema de la corrupción se ve específicamente del lado del sector público. Pero, no hemos querido entender que, en este caso, el tema de la corrupción, su fórmula necesita de dos elementos, del sector público y del sector privado, muchas veces, no necesariamente. Y que también hay, eh, corrupción entre privados, entre sectores privados. Entonces, ¿cómo vamos a ser conscientes? Eso es algo que le ha, que creo que ha costado mucho trabajo a lo largo de la historia. Eh, ahorita les voy a platicar, pero hay una convención de Naciones Unidas. Y esa convención de Naciones Unidas, uno de los elementos que hace es, eh, darle corresponsabilidad a todos los sectores. Sin embargo, el foco se ha descentralizado, se ha direccionado principalmente a el sector público. Y cuando nosotros hemos intervenido con diferentes proyectos que les voy a platicar, también les voy a platicar, creo que algo que hemos encontrado, y es no nada más aquí, es a nivel mundial, es que, eh, el sector privado sí necesita una mayor concientización de su rol en ese fenómeno, y de, también, de cómo se actúa. Y yo creo que el tiempo ha ido dando la razón. Hoy hay diferentes, ustedes han visto diferentes escándalos de corrupción, en donde están involucrados principalmente privados, ¿no? Déjenme llamar un ejemplo, la FIFA, ¿no? O sea, es un ente exclusivamente, eh, privado, eh, principalmente, y, eh, que, que muestra algunos casos de corrupción internacional, en donde están involucrados diferentes regiones del mundo. Bueno, eh, también, eh, aquí nos habla, en este objetivo en particular, que nos busca, eh, reducir, la, promover el Estado de Derecho. Es una palabra, eh, muy bonita, es una palabra muy completa, que cuando todo mundo lo dice, las instituciones, nosotros, pues se oye muy bien, pero detrás de esa palabra implica muchos procesos. ¿Qué es promover el Estado de Derecho? Es hacer consciente a las sociedades de que existe, eh, un marco jurídico, que existe una forma de comportamiento, en donde todos debemos estar de acuerdo que existen instituciones, que esas instituciones deben dirimir cualquier controversia, y que esa, esa, esa solución que den las instituciones deberá de ser de la manera más objetiva, de la manera más certera, de la manera más argumentativa, ¿no? ¿Para qué? Para que los particulares o los gobernados seamos, eh, que tenemos que cumplir con esas, con esas soluciones que nos enmarcas. Ser respetuosos de la ley, eh, generar una cultura de la legalidad, eh, y que cuando esa ley se corrompa, cuando esa ley se fraccione, pues también haya sanción para quienes lo, para quienes lo, lo, lo rompen. Entonces, la palabra Estado de Derecho es una palabra que involucra muchos procesos, y hoy México está involucrado en muchos de ellos. México hoy tiene un sistema, eh, nacional anticorrupción que debe estar, debe echar a andar, ¿no? En donde una participación crucial será la del sector, de la sociedad civil, y cuando se habla del sector de la sociedad civil, aquí algo que hay que resaltar es que, como sociedad civil, ustedes, sector privado, también deben de participar en esos procesos. Deben pedir estar involucrados. A nivel local va a haber sistemas locales. Deben pedir estar involucrados. Deben pedir estar representados. Porque también estos temas de la corrupción les afecta a ustedes. Hay un cambio de paradigma en el sistema de justicia penal. Un cambio de paradigma en donde hoy buscamos tener un sistema procesal, oral y acusatorio, por sus características, pero que también están mucho más al alcance de la sociedad. Y que la sociedad también tiene que empoderarse de ese sistema. Debe de entenderlo. Debe de acudir a él. Hoy hay cosas innovadoras que en algunos otros tiempos, en mi caso, yo, mi formación desde abogado, en algunos otros tiempos no concebíamos en el derecho penal cómo hay la acción, la acción, hoy la acción se puede generar, la acción penal se puede generar desde un particular, por ejemplo. Se les está dando esa apertura. Hoy se puede dirimir una controversia en materia penal a través de las diferentes medidas de solución de controversias. O sea, hoy se puede llegar a, se puede, se busca ser mucho más ágiles con los procedimientos, pero necesitamos también empoderarnos las sociedades de ellos. Porque si no, solamente se están atendiendo a los del sector público para que lo aprendan, pero no a la sociedad. Y muchas veces es porque la sociedad no está interesada, no hay una participación. Y les doy un ejemplo muy claro. Yo en uno de los, en uno de los cursos que he visto, talleres, etcétera, ponían un ejemplo que a mí me llamó poderosamente la atención. Y hablando con ministerios públicos y partes, y autoridades en la materia, decían que en el ministerio público, los estados que ya se están implementando el sistema, en algunos casos habían identificado que se seguía cobrando, entre comillas, la caución. Cuando hoy la caución ya no es un elemento del sistema, ha desaparecido totalmente. Sin embargo, las autoridades, ministerios públicos, que desafortunadamente no ven el alcance, y eso no tanto como autoridad, sino ya la persona no ven el alcance, y la afectación que están dando al volver a contaminar el sistema con esas malas prácticas, pues pueden abusar de la gente porque la gente no está informada. No está informada porque no está empoderada de este sistema. Tan fácil, entre comillas, déjenme decirlo así, como sería que si la gente supiera que ese elemento ya no existe en la ley, difícilmente podría ser vulnerable a este tipo de solicitudes. Entonces, si hay todo un compromiso, hay toda una serie de reformas en México, también hay una reforma de derechos humanos, que salió en el año 2011, que tiene que ser implementada, y en donde también de manera particular, para el caso mexicano, se pide a las instituciones promover y respetar los derechos humanos. Y se dan garantías. Yo sé que hay todo un escenario conflictivo en México, pero también creo que estos mecanismos han poco a poco dado una utilidad. Hoy hay grupos de expertos de derechos humanos investigando o ayudando con las autoridades en investigaciones muy relevantes. Hoy hay una perspectiva mucho más en el acceso a la justicia desde el punto de vista del género. O sea, se va avanzando, que falta mucho. Y entonces, ¿cómo ustedes, desde lo que están haciendo, porque yo también sé que ustedes están desarrollando algunas cosas, desde principalmente el área de la responsabilidad social, tienen que colarse, tienen que atender estas grandes reformas, que estoy seguro que muchas de las de sus actividades pueden estar alineadas a esta. La que sigue, por favor. Ahora, nosotros, pues nosotros como Naciones Unidas, ¿cómo abonamos a todo esto que le hemos estado diciendo? Para los que no conocen, deben presentar a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Denito. Nosotros pertenecemos a un área del secretariado, es decir, pues salimos directamente del área de la Oficina del Secretario General y la encomienda que tenemos es fortalecer y apoyar el programa mundial de lucha contra las drogas y también de prevención del delito. La que sigue, por favor. Para hacer este trabajo, para hacer este trabajo, Naciones Unidas, bueno, nosotros, tenemos como mandato dar cumplimiento a diferentes instrumentos internacionales. entre ellos hay toda una gama de instrumentos de fiscalización de drogas que hoy también sabemos hay un gran debate a nivel nacional e internacional. El próximo, prácticamente la próxima semana y media en Nueva York se da una asamblea general especial que es para el tema de estudiar y ver las diferentes perspectivas con que ahora se están viendo las convenciones de política de drogas. ¿A qué me refiero? Hay países, ustedes ya han visto, países en Latinoamérica que están mucho más convencidos de que hay que darle una diferente regulación a la marihuana en Estados de propios Estados Unidos, se han visto otros ejemplos en países europeos. Hay otras formas o hay otras perspectivas de cómo se están desarrollando las políticas de fiscalización de drogas. Y entonces, esto ha generado un debate muy particular en México. De hecho, en esta semana se está llevando el último debate, el último foro que está organizando el Senado para que el gobierno mexicano vaya y tenga una posición. Ahora, esto es muy importante para el tema del objetivo 16. Cómo los países van a... Bueno, permíteme, antes de seguir, hay que partir de un hecho que no da lugar a interpretación. Las sustancias que hacen mención en las convenciones, y no nada más me refiero a marihuana, sino todas las sustancias son peligrosas. Son peligrosas para la salud, afectan a la misma, y entonces hay que tener un control sobre su uso. En ese sentido, ¿cuál va a ser el compromiso de los estados para proveer diferentes sustancias? Y no solamente la marihuana, sino hay otras sustancias que es para fines paliativos, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el compromiso de los estados en apoyar a aquellas personas que tienen problemas de abuso de drogas, dándoles tratamiento, prevención? ¿Cómo vamos a buscar a la reinserción social? ¿Cómo vamos a apoyar cuando además estas personas tienen conflictos con la ley? O sea, son temas complejos que muchas veces creo que en los medios de comunicación no se visualiza toda la multidimensionalidad que tienen estos temas. Hay otras de las convenciones en las que nosotros estamos a cargo es toda esta de Palermo que es contra la delincuencia organizada con diferentes protocolos para trata de personas, traficulismo de migrantes, traficulismo de armas y la convención contra la corrupción. La que sigue, por favor. Más menos yo creo que esta gráfica más allá de solamente la convención contra la corrupción refleja lo de las diferentes convenciones. Pero se materializa mucho más en esta. ¿Cómo hacemos para generar esa corresponsabilidad en todos los temas que salvaguardan las convenciones? Esa corresponsabilidad en donde no solamente sea el sector público porque dada la forma de las problemáticas, este no solamente ya nos dimos cuenta que no solamente va a dar solución a ellas. Entonces, ¿cómo involucramos al sector privado? ¿Cómo involucramos a la sociedad civil? Principalmente estoy seguro en el tema de prevención, ¿no? De prevención y de cooperación. Es necesario tener un puente de comunicación en los diferentes temas. Nosotros desarrollamos un proyecto en el cual algunos de ustedes estuvieron participando en temas de integridad, en temas de compras públicas y un elemento que nos dimos cuenta es que efectivamente hay una problemática que les afecta y la atienden ustedes en la mejor forma que lo pueden hacer. Pero también nos dimos cuenta que no hay esa comunicación con el sector público. Nos dimos cuenta incluso en las capacitaciones que hay un número grande, un porcentaje llamativo que no sabe dónde denunciar un acto de corrupción, un porcentaje empresarial y de los próximos capacitaciones ahí con ustedes algunos no nos acompañaron y del número de miembros que nos acompañaban así como por ejemplo ahorita 100 me atrevo a decir que había un 50% que no sabían dónde denunciar un acto de corrupción, no sabían qué era un acto de corrupción. Entonces desde ese punto de vista desde entender los fenómenos, no nomás corrupción, crimen urbanizado, delincuencia convencional, violación de derechos humanos, entender conceptualmente porque muchas veces al estar creo que hay una mala percepción en el sentido de que al estar en el mundo de los negocios hay temas que no nos importan y creo que el reflejo de ustedes es que muchas empresas se han dado cuenta que sí importan pero también hay otras que todavía no lo hacen. La que sigue por favor. Voy a graficar muy rápido a qué nos estamos enfrentando. Hay un la globalización no solamente ha sido fructífera para los temas de mercados desgraciadamente también para el crimen para el crimen transnacional y esa es una preocupación. El tema del crimen organizado no nada más es un tema de narcotráfico es decir de sustancia de tráfico de marihuana de tráfico de cocaína no es un tema principalmente de control de territorios ellos buscan controlar el territorio para tener un mercado legal de una serie de sustancias o de bienes o de cosas todo lo que ellos puedan traficar de manera ilícita a través de los territorios que ellos buscan controlar es ganancia para ellos. Entonces yo sé que muchas veces se habla de y obviamente por los escenarios en los que nos encontramos de la delincuencia de la delincuencia y organizada y y lo y lo enfocamos o lo percibimos nada más para el tema del narcotráfico no hay tema de trata de personas hay tema de tráfico ilícito de inmigrantes hay temas de tráfico ilícito de piedras preciosas hay tema de tráfico ilícito de animales la que sigue por favor una diversidad la que sigue esta por ejemplo es de trata de personas a dónde de dónde de cuál es el origen de las personas que son tratadas a nivel mundial y aquí por ejemplo los costos estos me representan costos para la delincuencia y ahí en esos costos involucren los costos también que dan la corrupción ahora cómo ellos logran tener este control del territorio hay dos elementos muy importantes que nosotros identificamos uno es la corrupción y otra es la violencia entonces nosotros hemos intentado cuantificar las ganancias en los diferentes rubros y son ganancias estratosféricas son ganancias que no pasan por ser obviamente una actividad ilícita por temas fiscales por ejemplo pero pero que podemos ver hay algunos temas por ejemplo el tráfico ilícito de minerales el tráfico de minerales está regulado pero al tener el crimen organizado control del territorio en algunas partes del mundo y al este ser que ensaca el mineral y que además lo vende y lo distribuye y lo industrializa pues hay grandes cantidades de ganancias que a ese país en donde se está desarrollando ese fenómeno no le permite tener un crecimiento económico y estoy seguro que ustedes y algunos de ustedes si están fuera de la ciudad de México podrían estar conscientes de que esa afectación será en alguna realidad de nuestro país la que sigue por favor ahora estos tráficos este control del territorio este tráfico ilícito de diferentes cosas pues no viene solo y trae consigo violencia vean cómo está el mundo déjenme llamarlo en cuanto a niveles de violencia estos pueden ser principalmente o muchos de ellos por lo que les saben por todo el tema de la delincuencia organizada pero también están relacionados otros fenómenos mucho más complejos como puede ser temas de terrorismo temas de guerras civiles etcétera vaya hay un hay un también un mercado de violencia y que al y que al desarrollar los objetivos de desarrollo pues no los primeros los de desarrollo del milenio no los habían entendido como un tema que habíamos que atender porque cómo íbamos a lograr erradicar el hambre si tenemos poblaciones controladas por por los grupos terroristas o por grupos del crimen organizado que no permiten generar desarrollo en los en los en los lugares en donde se están sucediendo estos fenómenos la que sigue y la corrupción el siguiente elemento con el cual el crimen organizado se apoya para el control del territorio si ustedes ven esta gráfica más más allá de prácticamente todo el mundo está rojo y que quien tiene más ciencias de corrupción yo veo una desconfianza total una desconfianza generalizada entre los sectores es decir ustedes no confían por ejemplo en el sector público pero estoy seguro que tampoco confían mucho en el sector de la sociedad civil no obstante también algo que tenemos que estar conscientes es que seguramente el sector público ni la sociedad civil confíen ustedes esto es el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional ahora esto estas estas percepciones esta violencia y percepción aparte la siguiente pero lo que no está en esta presentación nos genera un mapa ahorita nos genera un mapa que es el mapa de la impunidad no puedes regresar por favor yo ahorita si voy a seguir hablando bueno nos quedan un mapa acaban este año si yo estoy mal o finales del año pasado la universidad de Puebla sacó un un índice de impunidad entonces toda esa violencia y la percepción que tenemos de corrupción pues realmente a ustedes a nosotros pues no nos no nos no nos incentiva a ir a denunciar no nos incentiva a ir y a tener ese acceso a la justicia no nos incentiva a ir y a con esa denuncia seguramente ya al desarrollar políticas públicas desprevenir el delito no hay una serie de impunidad hay muchos delitos prácticamente todos los todas las estadísticas apuntan a que el 90% de los delitos no se denuncian y por tanto no se investigan y por tanto no damos utilidad a un nuevo sistema de un nuevo sistema penal y entonces caemos en las mismas malas prácticas ya voy a acabar con un ejemplo muy particular en uno de los proyectos que nosotros desarrollamos en tema de contrataciones públicas y aquí es donde viene lo que despide Marco que es ver el rol que tienen ustedes ustedes si ven ese domicilio la siguiente por favor pues es un domicilio humilde pero si se dan cuenta resalta la dirección que está escrito en un papel cartulino o cartón la que sigue por favor esa dirección y esa casa como ustedes la ven no llamaría la atención si yo no les dijera que esa es la dirección fiscal de una empresa ahora esto es esto es público esto ya salió en una auditoría etcétera ustedes pueden consultarlo una empresa que tiene contratos con el con el con el sector público por cantidades mayúsculos millones de pesos más allá de las más allá de las cantidades y demás tener un domicilio humilde seguramente no es malo y ni es delito ni debe de verse de mala manera pero vayamos a a lo que empecé a decir que son los problemas multidimensionales ahí la empresa está cumpliendo con su rol ante la sociedad no hay un contrato entre comillas sociales donde también ya la empresa tiene un rol que no parte de su rol es el desarrollo económico de las zonas geográficas y también crecimiento en donde se establece vamos vamos también como empresarios vamos a darnos una crítica en el sentido de cómo estamos cumpliendo cómo estamos cumpliendo con el con el rol que tenemos en diferentes desde diferentes sectores cuál sería mi rol para prevenir el delito cuál sería mi rol para prevenir la corrupción cuál sería mi rol para tener acceso para que para que la para que la población tenga acceso a la justicia cuál sería mi rol para atender este objetivo número 16 en el que en el que ahora nos están pidiendo seamos todos inclusivos tenemos que empezar la siguiente por favor creo que ya es no queremos que queremos que esto sea mucho más mucho más dinámico así que yo creo que con esta voy a terminar con estas preguntas con estos datos con estas imágenes en donde pues muchos de estos están relacionados con diferentes actividades económicas y creo que también parte del trabajo que tiene que hacer el sector empresarial es ser más inclusivo y ser más inclusivo atendiendo si bien es cierto bien el trabajo que están haciendo desde la responsabilidad social poder alinear esos trabajos no solamente con los objetivos de desarrollo sostenible sino también con diferentes programas reformas que hoy México está en particular hablando de México que hoy México está desarrollando y que todo alineado ahí con todo alineado cuando todos todos los que estemos haciendo algo nos podamos alinear hacia un mismo objetivo que ese es el punto que podemos ver un impacto y un cambio en las sociedades les agradezco mucho Muchísimas gracias Carlos para no tomar tiempo del foro de diálogo voy a comenzar leyendo una pregunta que nos hace Rodrigo Martínez dice Carlos mencionaste temas de escándalo y corrupción a nivel internacional con temas como Panamá Panamá Papers a nivel internacional y el estado de excepción que se está discutiendo en México no va esta última medida en contra de lo establecido en este ODS dice mencionaste temas de escándalo y corrupción a nivel internacional con temas como Panamá Papers a nivel internacional y el estado de excepción que se está discutiendo en México no va esta última medida en contra de lo establecido en este ODS bueno la respuesta inmediata tendría que decir sí por supuesto y yo creo que no hay no hemos logrado que ese es el punto no se ha logrado ese objetivo hoy estoy seguro de que hay no no tenemos acceso a la justicia hoy estoy seguro que hay instituciones de procuración de impulsión de justicia que merecen ser mejorados hoy hay todo lo que les he comentado hay toda una reforma pero también es muy importante la participación de ustedes es decir ahí me llama moderosamente la atención la participación de un sector que es el sector de la abogacía y que muy poco se ha discutido cuál va a ser el rol por ejemplo de expertos que conocen las leyes las las este las interpretan y apoyan a facilitar toda una serie de actos ilícitos eso es una preocupación a nivel mundial también es así que en la anterior conferencia de Estados Partes que se fue a finales del año pasado uno de los temas en que los países acordaron es oigan qué vamos a hacer o hay que hacer algo y empezamos a desarrollar para que diferentes profesiones que están facilitando muchos temas de actos de corrupción empecemos a sensibilizarlos y a capacitarlos desde que están tomando la 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 licenciatura o los cursos de formación porque mucho de lo porque mucho de lo de lo que en los esfuerzos podemos estar ejerciendo pues también ellos son expertos y buscan las diferentes formas y además también ahí es parte de la intención no solamente de de del abogado sino del sector privado en esconder diferentes dineros etcétera o sea ahí yo creo que es una responsabilidad mutua es su responsabilidad mutua es ver cómo nosotros desde nuestras trincheras estamos atentos estamos observando y nosotros creemos como Naciones Unidas que es muy importante que se involucren más en los diferentes mecanismos que poco a poco el país les está aportando para luchar contra la corrupción no es no va a ser de un día para otro eso es muy cierto no había mecanismos de esta naturaleza pero no obstante creo que ese ejemplo de lo que son de esos escándalos de corrupción pues a nivel mundial están poco a poco dando sus resultados México en alguno no será yo creo que tampoco su excepción y solamente también pues tener una mejor un mayor involucramiento y participación pero también ser mucho más conscientes desde este sector de cómo poder hacer negocios con integridad y que haciendo estos negocios también se gana muchas gracias carlos me pide tania patricia que si le podemos abrir el micrófono en este momento te lo estoy abriendo tania si si quieres compartir tania nos escuchas les recuerdo que si quieren participar tienen un icono con una manita si le pueden dar click yo con eso puedo saber quienes quieren participar por favor creo que tania no no nos escucha tengo otra pregunta de arturo simón dice primeramente felicidades muy clara la exposición me gusta saber si han desarrollado herramientas y procedimientos para pasar de la gran visión presentada a la aplicación en específico en empresas pequeñas y medianas tenemos nosotros como naciones unidas gracias arturo por tu pregunta sí también hemos pasado a los cómos porque es importante tienes toda la razón los que muchas veces seguramente ya están muy bien visualizados pero siempre es importante mencionarlos y los cómos pues es yo creo que lo más relevante para atender las problemáticas sí si hemos desarrollado manuales pueden meterse a nuestra página en las diferentes temáticas obviamente lo que sí hay que entender es que como naciones unidas como este órgano global e internacional pues nuestros manuales se necesitan adaptar y adoptar por los países es decir tener un manual de cómo prevenir la corrupción en empresas pero es necesario que ustedes los adopten de acuerdo al caso mexicano de acuerdo también a la situación mexicana pero si tenemos materiales digo ahí sería cuestión de hablar ya en individual y con mucho gusto la página es unodc.org con triple nube triple w primero y ahí ustedes podrán ver diferentes materiales para los diferentes temáticas ahora algo que hay que mencionar es que en el tema muy particular de corrupción y la corresponsabilidad del sector privado la convención de la corrupción es relativamente joven o sea tiene prácticamente 10 o 11 años de implementación entonces ahorita ya estamos a nivel a nivel de Naciones Unidas estamos pasando a una siguiente fase estos primeros años fueron para implementar bueno más bien para firmar y para promover que los países firmaron la convención no obstante eso no limita que hemos hecho algunas prácticas operativas ya con los diferentes países pero puedo decir que a nivel mundial se ha invertido o se invirtió más en hacer partícipes a los países de esta convención porque a diferencia de las otras convenciones que yo les he enunciado pues y eso nos pasa también en el campo pues obviamente todos están de acuerdo que hay que combatir la trata de personas la violencia organizada que hay que combatir el tráfico de sustancias estupefacientes etcétera etcétera ahí nadie niega esa necesidad en el tema cuando uno llega con los temas anticorrupción es diferente e incluso en el campo nosotros desarrollamos como les comentaba un proyecto en temas de integridad corporativa y temas de prevención de la de la corrupción en contrataciones públicas y eso fue de hecho eso fue el parteaguas con la cual se generó esta colaboración muy activa que tenemos con Pacto Mundial porque cuando empezamos a llegar a diferentes asociaciones distinto que en Pacto Mundial pero de otras organizaciones empresariales cuando nosotros íbamos con el tema éramos rechazados porque después analizamos y Pacto Mundial la red nos da una de las respuestas de cómo se conforman ustedes pues porque si nosotros entrábamos hablando de prevención de la corrupción etcétera y ellos participaban en estos proyectos como órganos empresariales de alguna forma ya estaban pensaban que ya estaban diciendo que son corruptos cuando fuimos con Pacto Mundial la diferencia es que la red de ustedes ya está consciente de que hay necesidad de trabajar en diferentes temas y uno de ellos es el principio de combatir la corrupción desde el sector empresarial entonces los cómos que tenemos son muy puntuales eso es cierto pero ya hemos empezado a trabajar y yo creo que los siguientes años más bien los siguientes años ya la oficina a nivel mundial se enfocará mucho más en los cómos en las prácticas en identificar mejores prácticas nosotros hoy trabajamos muy fuerte con el gobierno del distrito federal federal algunos estados y hemos visto algunas prácticas que nos llevan la atención y que estaremos ahí estudiando y conociendo muchas gracias carlos le voy a dar la palabra ahora sí a tania tania nos escuchas si hola qué tal buenas tardes quiero felicitar al ponente muy interesante los datos que nos comparte y bueno mi pregunta era referente yo soy directivo de una ONG para la atención de adicciones ofrecemos tratamiento especializado profesional mi pregunta va encaminada al coordinador de la red del pacto aquí en México donde estoy escuchando sobre la iniciativa de business for peace si es posible que nosotros como ONG aunque nosotros somos una ONG buscamos la sustentabilidad y bueno nos manejamos como una organización y en términos de empresa quisiera saber si podemos nosotros ser firmantes de la iniciativa muchas gracias hola que tal me escuchan bien perfecto les pido una disculpa estamos en una misión fuera de la ciudad si tienen un poco de interferencias el contexto en el que me encuentro así es la iniciativa business for peace se puede dirigir una organización del tercer sector así como las empresas entonces invitamos para que a partir del miércoles 20 ojalá ese mismo día se puedan sumar con la firma y pueden ser los primeros en firmar el día de lanzamiento si requerían más tiempo o si no pudieran participar en el evento con todo gusto a partir de este momento a partir del 20 de abril podemos solicitarlo les pido por favor que todas las personas interesadas en el registro en firmar esta declaración de paz a final de cuentas es para aprender o para compartir manden un correo a elizabeth hernández y es la coordinadora de atención al participante del pacto mundial su correo es la letra e de elizabeth hernández seguido hernández arroba pactomundial punto org punto mx igual ahorita se lo escribimos por el chat y claro que están invitados y reconocemos la labor que como fundación puedan hacer firmando esta declaración de paz espero que la respuesta haya sido clara muchas gracias marco les voy a continuar leyendo algunas preguntas nos dice maria rosalba felicidades por la información muy importante para nosotros que estamos en esos temas soy la presidenta de desarrollo social y recuperación de valores hacia camino a la felicidad muchas gracias rosalba y claro que si les estaremos enviando toda la información de este webinar nos comenta jose alfredo muchas gracias por la presentación clara y objetiva como consultor en responsabilidad social empresarial nos enfrentamos a la desconfianza y apatía que se da en las empresas hacia las autoridades y la falta de ética que aún existe en muchas regiones sin duda que hay mucho camino por recorrer por lo que nosotros tenemos ese reto de convencer a nuestros clientes de todos los beneficios que se tendrán a futuro por trabajar apegados a los valores éticos y estamos impulsando de manera sostenida en que se adhieran al pacto mundial sentimos que el siguiente paso es hacer esa alianza entre el sector empresarial y la sociedad civil para abatir la corrupción desde el mismo gobierno y cada sector en donde se detecte algún cohecho gracias sin duda José Alfredo creo que creo que ya una vez que todos los integrantes de este foro están aquí participando hay un hay un gran interés por por este tema y por el trabajo que hay que que tenemos por delante Marta Esmeralda dice muchas gracias por la información es muy valiosa Marcela Flores nos dice felicidades por la ponencia y por permanecer en este tema podría compartir alguna experiencia de que de que forma se está trabajando el enlace en la parte pública y privada Marcela con mucho gusto te te abro el micrófono nos escuchas Marcela Marcela nos escuchas Marcela les recuerdo para quienes deseen participar si pueden levantar la mano Carlos no sé si quieras complementar bueno pues yo creo que es para cerrar dices sí para cerrar o por el momento no tenemos nadie con la mano levantada entonces si si deseas complementar la información o lo que nos han estado comentando bueno pues yo creo que reiteraron mucho la parte de la participación a lo mejor ustedes ven en muchos de los de los me voy a preguntar un poquito en los casos de corrupción a nivel internacional están saliendo ahorita en diferentes este diferentes regiones como va a suceder con Panamá Papers y las consecuencias inmediatas en algunos casos que ha tenido creo que un elemento importante para llegar a esas consecuencias es la participación de la sociedad y ustedes son parte de esa sociedad entonces sí creo que es se puede decir muy fácil creo si dejen esa palabra establecer que en México no pasa nada etcétera inundar las redes sociales etcétera la percepción etcétera pero créanme que también nosotros estamos desde esta trinchera en donde pues tenemos un diálogo mucho más cerrado con las autoridades de diferentes niveles no estoy hablando de uno en particular diferentes niveles etcétera también al igual que ustedes hay una preocupación y al igual que seguramente hay servidores públicos desgraciadamente pues no éticos también hay aquellos que buscan hacer su trabajo con integridad y mucho de lo que nos dicen es necesitamos el apoyo de la ciudadanía yo no puedo investigar un acto de corrupción porque tengo porque la ley me establece algunas condiciones en algunos casos y si yo tengo la denuncia difícilmente lo voy a poder hacer en los actos de corrupción son recuerdos muy difíciles de documentar entonces todo esto que salió de un jalón también veamos de donde sale y sale de actividades ilícitas entonces como yo autoridad voy a poder sostener una acusación ante un juez derivado de sacar información de manera ilícita cuando hoy hay una hay una forma diferente de trabajar en el sistema penal por ejemplo vaya es más allá creo yo de solamente estar en diciendo estableciendo algunos juicios a poder realmente participar muchas veces si bien es cierto la gente no denuncia porque hay una desconfianza generalizada pues esa desconfianza no se va a cerrar si no vemos si hay un cambio y no lo vamos a ver si no vamos y no denunciamos cualquier delito no vamos a ver el cambio de esas aparatos de partición y procuración de justicia si no vamos y también solicitamos ese cambio no vamos a verlo si no nos empoderamos reitero de diferentes mecanismos que hoy son mucho más fáciles de conocer ¿no? porque los colegas que son sociedad civil como ahorita escuché que hay uno ellos apoyan mucho a poner información a disposición a entender algunos fenómenos etcétera creo que también es importante que veamos el valor de esa sociedad civil que a diferencia de algunas otras regiones principalmente desarrolladas pues muchas veces la sociedad civil en México y en países con menos desarrollo pues son los que menos se apoyan pero también son los que hacen un trabajo por ejemplo ahorita la colega de la ONG que hablaba de las adicciones en el tema de las adicciones el sector de la sociedad civil y no solamente en México en diferentes partes del mundo son aquellas las que están proveyendo los servicios de salud para esta gente porque el Estado no tiene la capacidad de proveerlos y muchas veces son personas que tienen una muy buena voluntad pero lamentablemente muy poca capacidad técnica para ofrecerlo y entonces se hace toda una mala práctica ¿por qué? porque a lo mejor se violan derechos humanos porque no se está dando el tratamiento correcto porque no se está rehabilitando por más muy buena intención que tengan y estas organizaciones de la sociedad civil pues no tienen un apoyo porque estas personas muchas muchos los ven de manera desagradable y ellos no logran cerrar ese círculo porque pueden dar toda esta aportación de tratamiento todos estos servicios de tratamiento de reinserción social los capacitan muchos en diferentes oficios en diferentes técnicas pero no se logra tener la reinserción efectiva porque no logran tener trabajo porque las empresas ven muy mal a estas personas peor aún si tienen un conflicto con la ley si son personas que están si salieron de alguna prisión yo aplaudo por ejemplo alguna vez me platicaron que una de las empresas aquellas aquellas personas que asaltaron a una de sus tiendas le dan seguimiento apoyan en sus temas de rehabilitación y reinserción social y después de que haya cumplido la pena y haya obviamente cumplido una serie de procedimientos los invitan a colaborar en las mismas tiendas donde realizaron su acto delictivo o sea ahí tienen ustedes mucho campo que hacer y realmente en el tema de sistema penitenciario en el tema de adicciones para reinsertar a mucha mucha gente que podría que podría ser reinsertada no se tienen las oportunidades y eso que genera pues en el tema de adicciones genera ocio no hay una reinserción real y recaen las personas al igual en el tema penal entonces si logramos cerrar esa brecha si hay un trabajo real entre sociedad civil autoridades y empresas para lograr esa reinserción a largo plazo pues vas a prevenir y créanme que yo he visto algunos ejemplos en diferentes países de muchos programas en donde reportan que cuando esas personas ya sea que tuvieron problemas o que tuvieron problemas de adicción o que tuvieron conflicto con la ley se les da esas oportunidades son en muchos de los casos muchas estadísticas que nos han mostrado son las que mejor productividad tienen las que mayor compromiso con la empresa tienen las que en ese afán de agradecimiento pues tratan de siempre hacer su mejor esfuerzo yo creo que se va a ver con esto y creo que es algo que si debemos de estar consciente todo empezaría para realmente apoyar a estos mapas que ustedes vieron pues poder reinvertirlos muchas gracias Carlos tenemos una participación de Silvia voy a abrir el micrófono Silvia nos escucha Silvia adelante si muchas gracias muy buenas tardes bueno pues nada más me gustaría participar compartiéndoles pues yo estoy aquí en Sinaloa en un estado que normalmente pues catalogamos como violento con inseguridad con corrupción con todos estos problemas que tenemos con drogas este nada más compartirles nosotros la verdad tenemos una asociación aquí este accionarse que nos ayuda este a apoyar la cuestión de la responsabilidad social es líder aquí a nivel Sinaloa yo estoy en una empresa ahorita como coordinadora de responsabilidad social nosotros lo que estamos buscando junto con el gobierno local es hacer una campaña en redes sociales en medios de comunicación para impulsar un Sinaloa positivo con acciones positivas que cambian esa imagen que se tiene Sinaloa a nivel nacional e internacional entonces pues es algo muy valioso como ya comentábamos como estaba comentando el ponente realmente es algo que se necesita acción en conjunto no nada más podemos nosotros como empresas ustedes como organizaciones el gobierno es un trabajo de todos que pues sin duda un granito de arena que ponga cada uno pues es algo es algo muy valioso por mi parte ese es mi comentario y muchas gracias al ponente la verdad muy interesante la plática en lo personal a mi me gusta mucho este tema siempre lo he lo he tratado de impulsar y manejarlo de la mejor manera de mi parte también soy internacionalista y pues me gusta tomar este tipo de webinars pues para estarnos retroalimentando muchas gracias Silvia muchísimas gracias por la por el comentario saludos para allá a la parte norte del país como ustedes saben la red del pacto mundial es una red que representa a nivel nacional todo el territorio y pues nos da mucho gusto contar con presencia de diferentes organizaciones públicas o privadas como fue el caso aquí en el caso de Sinaloa agradezco nuevamente a la agencia You Know DC agradezco a Pamela por haber gestionado este foro de diálogo creo que cumplió con su razón de ser les digo que terminando en el transcurso de la mañana van a recibir una encuesta les agradecemos que la que la respondan con toda sinceridad para seguir Marco creo que estamos teniendo problemas con tu audio en lo que en lo que volvemos con Marco les comparto y ofreciéndoles servicios de calidad a ustedes participantes de la red de responsabilidad social corporativa más grande del planeta el pacto mundial les pedimos una disculpa perdimos el audio de Marco en un momento en un momento lo retomamos les comparto los calendarios de la red mexicana como les comentaba de la agenda 2030 bueno como ustedes saben ya tuvimos este es nuestro tercer foro próximamente tendremos el cuarto foro en mayo para el que esperamos también nos puedan acompañar en este caso será energía agua y saneamiento y clima así mismo les recordamos que nuestro encuentro anual de pacto mundial será el 6 y el 7 de julio para quienes estén interesados en participar que también estén pendientes y bueno obviamente el Leader Summit que es un evento para altos directivos que se lleva a cabo en Nueva York este encuentro de empresas mexicanas con el Secretario General de las Naciones Unidas es de gran valor para ustedes participantes de la red esperamos nos puedan nos puedan acompañar también y les recordamos la convocatoria que Marco les comentó al inicio de este foro de SDG Pioneers esperamos que haya muchas empresas mexicanas nominadas les comparto también el calendario de webinars nuestro próximo webinar será el 15 de abril de estándares laborales esperamos contar con su participación y próximamente el 29 de abril implementación de los ODS esta será una breve introducción ya que como les comentábamos estamos en apenas en la fase 2 voy a ver si podemos recuperar el audio con con Marco Marco nos escuchas así es Pamela muchísimas gracias por la información no me queda nada más que agradecerles a todos recordarles de la encuesta de la invitación a Business for Peace y saber que la red del pacto mundial queda completamente a sus órdenes y esperamos seguirles ofreciendo elementos de aprendizaje que sean de interés para alcanzar juntos el desarrollo de México tengan buenas tardes pueden consultar este webinar este foro de diálogo en nuestro canal de YouTube aquí pueden ver mi información de contacto la página de internet y también agradecemos sus comentarios en nuestro Twitter con nuestro usuario de pacto mundial MEX ahí lo pueden ver con el cursor del mouse esperamos ahí también sus comentarios al respecto gracias You Know DC gracias a todos que tengan muy buenas tardes muchísimas gracias Carlos por tu participación gracias a todos los integrantes de este foro y los esperamos en los siguientes en los siguientes eventos y foros y webinars de la red muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias